El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha recogido la medalla de oro que la UPV ha otorgado a la Diputación Foral de Vizcaya en reconocimiento al apoyo prestado al campus de Vizcaya y a la Universidad Pública Vasca. Gracias a la ayuda de la entidad foral se han podido materializar proyectos como la Escuela de Magisterio de Leyoa, la Estación de Biología Marina de Plencia o la Cátedra de Divulgación Científica, entre otros. Todo ello convierte a la institución foral en una colaboradora de excelencia, en palabras de los responsables de esta institución educativa. Además, José Luis Bilbao ha anunciado que ese apoyo se mantendrá en el futuro porque forma parte de la filosofía de sembrar para recoger que marca la política foral en todos los ámbitos. José Luis Bilbao ha hecho extensivo a la ciudadanía vizcaina el reconocimiento de la UPV a la Diputación Foral de Vizcaya y a esa ciudadanía también ha dirigido un mensaje de esperanza ante la actual situación económica. Una crisis que nadie sabe cuánto durará pero de la que tiene claro que la sociedad vizcaina y la vasca saldrán tarde o temprano.